¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que coger un kit de medicina Gracias Ahora tengo 83 de vida Gracias a eso Porque me dieron una tunda casi ahora Normal Aquí hay un malo Hay un malo Tu madre cabrón Tu madre Ahora no se por donde coger Es que hay tantos sitios Que no te da tiempo ni de explorar un culo Fuck you Vamos a ver Vamos a ver Que sigue por aqui Debe haber otro malo Estoy escuchando otro malo A la verga Vamos a ver Cogí med kit Otra vez un Stimpak Ay puto Te mate antes de que me mataras Pero hay otro que me esta disparando Que es este mismo que esta aqui Fuck you Nigga I have a red key Oh tengo una llave roja Eso significa que tengo que ir a algun lado Abrir ahora otra puerta Vamos a venir por aqui Vamos a ver Si por aqui Si por aqui Si por aqui Amo 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 Es que te estoy diciendo El control esta muy dificil Si me estan viendo de lado a lado Porque fucking no se controlar el Fucking muñeco Fuck Vamos a ver Oh shit nigga Hay un red key Donde debo usarlo Ni puta idea Debe ser por aqui Sube Shotgun Oh my gosh No no la voy a usar por ahora Voy a usar simplemente la pistola Porque tengo 140 de ammo O de ammo O lo que sea Ok Vamos a ir por aqui Oh armor Armor Fucking armor Ok I pick up the armor Tengo 100 Osea que eso tiene que ser Que tengo que entrar por aqui Y necesito el red key Y como ya lo utilicé Muere puto El otro ahi Yes Aunque si te fijas Este juego Tenia un poco de De como te digo Y efectivamente Yo sabia que esa agua Era envenenada Pero a lo que iba a decir Es que este juego Tiene este Como te digo No se si son Este Ya Ya lo pasé bien No shit Para activar algo Ehh No se Anyway A lo que iba a decir otra vez Era que Este juego pues A pesar de que es un First person shooter No es como tal Un first person shooter Así de tan real Porque El simplemente Mira Aunque yo dispare Hacia abajo Ve estoy aqui Disparando hacia la escalera Pero Fucking mate al tipo Osea Aqui no esta siendo Tan especifico Verdad No es un first person shooter En su realidad Pero Para ser los primeros Los piononos Del first person shooter Son juegos super clasicos Obviamente Y por eso pues Yo los estoy jugando Además de que pues Salió su nuevo juego Doom Para Xbox One Y Xbox Y Playstation 4 Y para PC también Que no se si estaré cumplándomelo Para jugarlo I have fucking Have hell Yeah Oh la mierda La mierda La mierda La mierda La mierda La mierda 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 Oh shit 63 de vida Fuck 73 Ahora hay un poquito menos La cosa es que déjame darle aquí Porque tengo que ir más de la puerta Mmmmm Oh Aquí hay una puerta secreta No se si en otro lado hay otra puerta secreta No No Solamente hay que arreglar esto todo Shit Fuck shit estoy trancado Ok Aquí voy el video Oh shit Nigga Metkit Tengo 98 Si Vamos a ver que hay por aquí Una puerta Y esto me vuela que es un boss Y se murió Y Y tú te vas a morir también Porque tú eres un perdedor Y yo voy a coger vida y me voy a recuperar Este ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No ¿Por aquí? ¿Por aquí para abajo? Y ya pasé el fucking segundo stage Qué nítido Yo pensé que iba a ser más difícil de lo normal ¿Hacia dónde tengo que llegar? Ok, ya exploté este sitio y este sitio Ahora You are here But ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es la historia de Doom? Necesito más information Por favor Yo sé que estoy Ah, este Creo que estoy en el infierno Si no me equivoco No sé Era algo así Yo había escuchado que estaba como que en el infierno Y necesitaba pasar un montón de cosas Oh shit, me están disparando Oh, mirola ahí en la ventana Puto Y esto que me está disparando Ok, se está por aquí Y parale, cabrón Y parale, cabrón Oh shit, nigga Y creo que está bien difícil El juego ahora Está más intenso todavía Está más intenso todavía Pero está más pasable No te creas Es fucking a blue key I fucking need, cabrón No sabes hablar inglés tampoco Ay, necesito una llave azul Vamos a ver Vamos a ver dónde la puedo encontrar Oh fuck you A mí nadie me dispara A mí nadie me dispara Fucking Cabrón Debe ser por aquí Pero antes Antes que nada Vamos a coger todas estas cositas aquí ¿Verdad? Todo esto es armor Puesto que tengo 28 de armor Y a la que se me baja el armor Ya no tengo más break para Fucking este Oh shit Ok Los 14 de armor Aquí hay ahora Hell Lo bueno de este juego Mira por lo que estoy viendo Verdad Es que Pues Ahí este Fucking este Mucho Mucho de esto Mucho Hell Y muchas cosas de estas Que pues te puede ayudar en el juego Que no Tampoco es tan poco Es tan injusto el juego O sea Los que programaron este juego Lo programaron bastante Ni en Y ahora no sé dónde carajos Ok Oh shit Esto es una puerta secreta Pero Nieta Anyway Vamos a coger por aquí Oh shit Muere 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 Ahí hay otro cabrón Yo lo sé Tengo 73% de vida Y lo que me dan esta Ok mira aquí hay vida A mi Anyway este Que era lo que iba a decir el juego Ok El juego esta bien hecho O sea El juego esta bien hecho A pesar de que es un first person shooter De fucking 16 bits O 32 bits No sé Esta bien hecho Esta bien hecho Oh shit Nigga Dispara fucking cabrón Que te queda 2% Que te queda 2% de... Vida Te quedaba 2% de vida Me voy a tirar por acá Porque ya yo sé que tengo que ir por acá O sea Muere cabrón Pero dispara hijo de... Puta Este cabrón no dispara en serio Dispara cuando que? Cuando esta a salvo? Fuck Fuck Esta mierda da duro No 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 Que no se �ippen No se entonces Que no me quiera tirar Ya me me re Z NGO Peco un chosconazo con ese hijo de puta Vamos a saltar Cabrón Oh shit nigga Me van a acribillar ... Y eso paso Este fuego esta tan fucking dificil ahora Fuck Oh shit, ya en un gatito me bajaron a 57% de vida Que fucking difícil Oh shit, oh shit, oh shit No, 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 tú debes morir Oh shit Es tan difícil, no te creas Es como que complicadito Ahí hay un tipo Pero es que no quiero subir Me va a pegar un choconazo Me pegó el choconazo como quiera Tengo 18% de vida, no tengo un carajo de vida 12 No sé qué carajo me hicieron Voy a morir Fuck Toma, hijo de puta Toma, cabrón Oh shit Tres veces que me han matado No lo creo ¿Cuántas vidas yo tengo? ¿O esto es un infinite life? Si es un infinite life Cosa que no sabía tampoco Porque yo nunca O sea Jugué tú Hace tiempo Pero no me ha colgado Así que tan exagerado Estamos en esta Probando el fucking hueco Cabrón, abre Abre Maldita lagartija Dispárale Y disparale a este cabrón Que te va a disparar Dale, dale, dale Oh shit Me dio como quiera Muere, cabrón 83% de vida Lleva fucking algo de vida Abajo hay par de cositas Por lo que estoy notando Digo, a par de enemigos Amé Fucking, cambia de fucking pistola Porque estos cabrones Te van a acrimillar aquí En esta parte Yo creo que el bluki Está aquí abajo No puede estar muy lejos Digo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo no sé Pero I don't know Toma, puto Putito Oh shit, nigga Ah, entonces Estos estarían de otro lado Dispárale, cabrón I got a shotgun Pero ya lo cobi Oh shit Muere Yo lo que necesito es vida Yo lo que necesito Armor no Necesito vida Sí Esto mismo lo que necesito Vidas, vidas Y más vidas 49 Esto por lo menos Me salvará Un poquito 50 Muy bien No puedo coger Este medkit No sé por qué Bájame de aquí No quiero estar aquí Ya También las de controle Me dejan caminar bien Vamos a ver Por aquí Y están los putos Estos Se murieron todos Necesito vida ¿Qué es lo que no hay ¿Qué es lo que no hay De vez en cuando? De vez en cuando? No soporto este de esto Anyway mi gente Nada Suscríbete a mi video Si te gustó Dale like Compártelo con todos tus amigos En todas las redes sociales Las redes sociales Están acá abajo En la descripción del video Por si me quieres ver ¿Verdad? Viendo un cover Quieres ver los elementos De Fuminator En Puerto Rico Si estás en Puerto Rico ¿Verdad? Esto es de mi banda Y... Nada Suscríbete al canal Si quieres ver más contenido Así Y... Déjame sugerencias ¿Verdad? De qué juego jugar Este... Retro Games Obviamente Este... Nada Nos vemos en la próxima Chao Chao Here we go Chao 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 Gracias.